Pues bien, como lo había prometido hace unas horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó esta mañana la solicitud oficial al Senado para enjuiciar a los expresidentes de México a los últimos cinco. Y aquí en lo que sigue, te mostramos el momento en que presenta la solicitud. Este es el documento y el texto íntegro. Dice, el suscrito Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere la Ley Federal de Consulta Popular, en su capítulo 11, artículo 12, fracción 1, presento formalmente a ustedes la petición de consulta popular para la jornada electoral que habrá de celebrarse los domingos 6 de junio de 2021, o en la fecha que establece el recién reformado artículo 35. Es decir, el día de las elecciones de 2021 se va a hacer esta consulta contra los cinco expresidentes que va desde Carlos Salinas, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y aquí en la exposición de motivos, pues habla de cómo se fueron enriqueciendo algunos personajes, habla de la concentración desmesurada, la riqueza, habla de las consecuencias de esta concentración, de las privatizaciones. Y en este texto, un poco largo, que lo podrán ver aquí en lo que sigue o en el Universal, pues vienen todos los motivos y las razones por las cuales Andrés Manuel López Obrador quiere que en la boleta del 2021 aparezca en la boleta las razones por las cuales la gente pueda votar para enjuiciar a los expresidentes. Faltarán las observaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hasta ahora, pues el presidente ha cumplido su palabra en este sentido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Votarían? ¿Están a favor de la votación? ¿Creen que se deben votar o no los derechos? ¿Es necesario hacer justicia? Yo en lo personal creo que estos 30 años últimos nos han robado más que el dinero, sino que la esperanza a todas las generaciones. Y sí tiene que haber justicia por todas las masacres, por todas las crisis, por todo lo malo que ha vivido México. Pues esperamos sus comentarios.